Hola, ¿qué tal mi gente? Por aquí Xeneco. Este video se trata, señores, de lo que está pasando, que ya han revelado que existen los extraterrestres. Vamos a ver qué podemos encontrar en el video. Así que, ya tu chau. Esta semana ha habido una noticia histórica de la que se ha hecho eco todos los medios de comunicación. Tres exmilitares estadounidenses declararon bajo juramento, en una audiencia del Congreso de Estados Unidos, que el gobierno oculta ovnis y restos biológicos no humanos. La audiencia ha despertado un gran interés. Ustedes saben que en el momento que ellos están jurando esto, y sé que van a existir millones de personas que van a creer en esto, si se logra convencer a las personas de esto, ustedes sabían que Dios queda de lado. O sea, el que cree en esto, no cree que Dios nos creó a nosotros. Pero continuemos. Es no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Pero, ¿por qué ahora? ¿Qué hay detrás de todo esto? En la vista, no hubo nuevas revelaciones sobre extraterrestres. Lo único, la sensación de que el gobierno de Estados Unidos está ocultando información ovni. Algo que todo el mundo sabe desde hace muchos años. En resumen, nada nuevo. El congresista Tim Barsett preguntó a David Grass, un ex alto cargo del Servicio de Inteligencia del Ejército del Aire de Estados Unidos, si tenía conocimiento personal de ciudadanos que hubieran resultado dañados o heridos por los intentos de ocultar o encubrir tecnología extraterrestre. A lo que respondió que sí. Pero cuando le preguntaron a Grass si había oído hablar de alguna persona a la que le hubieran quitado la vida, no quiso responder. Aunque tampoco habló de lo que dijo en la entrevista que le hicieron tan solo un mes atrás, en el canal de televisión News Nation, donde mencionó que el gobierno poseía naves extraterrestres muy grandes, como del tamaño de un campo de fútbol. Ni de lo que declaró en el periódico francés Le Parisien, donde dijo que Estados Unidos tenía en su poder una nave con forma de campana, recuperada en 1933 por el gobierno de Benito Mussolini en el norte de Italia. A mí me da curiosidad, señores, de saber por qué ahora, por qué después de tantos años salen estas personas a hablar de esto. O sea, y le han tomado muchísima importancia porque son gente importante, ¿no? O sea, no cualquiera que salga y diga existen los extraterrestres lo van a creer. Pero es raro que salgan ahora y digan eso. Muchas personas están diciendo que esto es simplemente una cortina de humo, señores. Porque mucha gente religiosa está diciendo que esto se trata de algo satánico para desviar lo que es la creencia de Dios. Así que me gustaría saber cuál es tu opinión sobre esto. Seguimos. En resumen, no se dijo nada que no sepamos. Lo único, hacer propaganda de los ovnis, como llevan haciendo hace poco más de un año. Últimamente, empieza a resultar raro no oír noticias sobre algún avistamiento o declaraciones de militares de rango del gobierno de Estados Unidos apoyando la existencia de objetos no identificados. Recordemos que en mayo de 2022, el subsecretario de Defensa para la Inteligencia y Seguridad de Estados Unidos, Ronald Moultrie, y el subdirector de la Inteligencia Naval de Estados Unidos, Scott Bray, afirmaron ante el Congreso estadounidense que estaban seguros de que sus militares se habían encontrado con objetos o fenómenos aéreos no identificados y que, desde 2004, se habían elevado las alertas a 400. Fue la primera vez en más de 50 años que el Congreso acogió una audiencia sobre ovnis, en la que testificaron los responsables del Pentágono. Durante la sesión ante un subcomité de inteligencia de la Cámara Baja, varios legisladores dijeron que el motivo de la audiencia era terminar con los estigmas sobre este tema, para que los militares informen a sus superiores cuando se encuentren con un fenómeno así. Una sugerencia muy extraña, porque siempre lo han hecho. Pero, ¿por qué ahora ponen tanto interés en que la gente sepa sobre los ovnis, cuando hasta hace poco estuvo censurado? Esa pregunta es la que yo me hago, está súper raro esto, señores. Y cuando Estados Unidos permite que esta noticia salga, es porque algo grande va a pasar, señores. Llévense de lo que yo estoy diciendo es, así como vimos el COVID y todo esto, va a suceder algo grande. Así que prepárense. Recordemos que mucha gente ha sido perseguida o ha perdido la vida en extrañas circunstancias por contar lo que había visto. Un ejemplo de ello fue lo que sucedió en Roswell, donde hubo un secretismo total. La zona fue acordonada por los militares estadounidenses, que se llevaron absolutamente todo. Y los habitantes de la zona fueron amenazados si contaban algo. Sin embargo, últimamente parece que todo ha cambiado. De repente los controladores tienen un gran interés en hablar del tema. Todos sabemos que cuando no quieren que salga una noticia, no sale. Pero casualmente el tema ovnis se está difundiendo exageradamente. ¿Qué están tramando? Puede que la respuesta la hallemos en los libros sobre el Blue Bean, del periodista de investigación canadiense Sergi Monast, que afirmaba que los controladores pretendían crear una religión sintética al servicio del nuevo orden mundial. Según él, el Blue Bean es un programa ideado por científicos locos, apoyados por el grupo Bilderberg, el gobierno de los Estados Unidos, las Naciones Unidas y la NASA. Asegura que disponen de la tecnología necesaria para representar sobre el cielo de cada región del mundo un espectáculo religioso diferente. En las sociedades católicas... Escucharon lo que yo dije al principio, señores, que esto también tiene que ver mucho con con la religión, porque vuelvo y reitero, en el momento que las personas le metan ese chip en la cabeza de que existen extraterrestres, inmediatamente, señores, la fe de las personas se va a ver afectada, pero muy mal, señores. El mundo puede caer en un caos bastante peligroso, señores. De verdad que sí. ...aparecería el Cristo o la Virgen María en las orientales Krishna, entre los musulmanes Mahoma y así en todo el mundo. En 1994, Sergi Monast escribió un folleto titulado The Blue Bean Project, donde denunciaba que la NASA, con la ayuda de las Naciones Unidas, a través del control mental y la religión, pretendía conquistar el mundo, que se proclamará ante las naciones para imponer una sola religión, un solo tipo de moneda, y creando lo que se llamará el nuevo orden mundial. Claro que sí. En 1996, tras denunciar que era perseguido por la policía y haber pasado una noche en la cárcel, falleció de un infarto. Los seguidores de Monast pensaban que le quitaron la vida con armas psicotrónicas. Esa falsa deidad podrá manifestarse bajo la forma de una supuesta invasión extraterrestre. Será un engaño creado por los poderes para desarmar a los pueblos rebeldes e imponer sin oposición su régimen de terror. Según Monast, primeramente proyectarían hologramas en el cielo para hacernos creer en una supuesta invasión extraterrestre. Luego... Que de hecho, esto puede suceder de hacer esos hologramas súper mega realistas, porque ya la tecnología está, señores. Yo imagino que estas personas hacen eso y muchas personas van a caer, señores, porque la tecnología ahorita está súper, está tan avanzada, que hacer algo así que aparezca en el cielo, eso sería facilísimo para ellos y que se vea hiper mega realista. Estoy seguro de que miles de personas caerían en el engaño, señores. ...ondas de baja frecuencia, así podrían saber en qué piensa cada persona y modificarían sus pensamientos y también se escucharían los pensamientos los unos de los otros. Aparecerían fantasmas y espectros para empujar a la población a la desesperación. Al final, unos supuestos alienígenas buenos vendrían a salvarnos, pero todo formaría parte de un engaño que nos llevaría a un gobierno de tiranía y control a nivel mundial. Esto nos recuerda mucho al arrebatamiento que se menciona en la Biblia. En 1 Tesalonicenses 4, versículos 16 y 17, dice El Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. También en Mateo 24, 40 se puede leer Estarán dos hombres en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. Señores, el diablo utiliza la Biblia para enredar a las personas y me estoy dando cuenta con este video, de verdad que sí. El diablo utiliza muchos engaños, señores, como esto de los extraterrestres, toda una locura. Debemos estar alerta y analizar con cuidado toda la información que nos llega sobre el tema OVNI. ¿Y tú qué opinas? Yo voy a decir algo, señores. Yo respeto muchísimo a todas las personas que creen en OVNI, que creen en los duendes, que creen en un montón de cosas. Cada cabeza es un mundo, señores. Yo, por ejemplo, creo muchísimo en Dios. Creo realmente que Dios existe porque hay tantas pruebas en nosotros mismos, en tu cuerpo, en cómo se maneja el organismo, todo, señores, que eso me da a entender que sí, que Dios existe y con otros y con miles de argumentos más. Ahora, hay ateos, hay gente que no creen para nada, pero sí les puedo decir, señores, que esto que estamos viendo es simplemente, como dije al principio, es algo para desenfocarte tanto en la religión, para prepararte para algo más adelante. Definitivamente, definitivamente vienen cosas malísimas. Ya pasamos por una situación del COVID y están preparando muchísimas cosas, enfermedades, un montón de cosas, señores, para poder tener al ser humano siempre ahí, agarrado, señores. Así que nada, mi gente, nos vemos en el próximo video. Esto es Xeneco Show. Xeneco Show. Xeneco Show. Xeneco Show. Gracias por ver el video.